La discusión de estos días ha sido el presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio del 2013. Abre un espectro, como dije la otra vez que lo presenté, un espectro muy interesante de apreciaciones sobre la labor de la Administración Chinchilla Miranda y lo que en técnica presupuestaria debe de contener un presupuesto de la República. Entre los temas que han venido ventilando en esta instancia legislativa, se encuentra la necesidad de algunos legisladores de que este proyecto de ley tenga una mayor vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y sobre la clase de indicadores que estamos teniendo en este presupuesto. El ejercicio de seguimiento y evaluación como parte del control político, así como el análisis de la contribución de las metas y acciones al desarrollo nacional y la adecuada utilización de los recursos públicos destinados en este presupuesto para cumplirlos, son de especial importancia en el marco de la buena gestión, la transparencia y la rendición de cuentas que rige en la Administración de doña Laura Chinchilla. Al respecto, es importante recordar que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento fundamental que incorpora las políticas que guían el accionar estratégico de la Administración Pública, consecuentemente con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Administración Financiera y de la República y Presupuestos Públicos, que le asigna al Ministerio de Planificación Nacional la responsabilidad de rendir un informe de evaluación, el cual será utilizado para fijar las bases oportunas y confiables sobre el avance del cumplimiento de las metas nacionales, sectoriales y de las acciones estratégicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón 2011-2014. Para tomar las decisiones y para mejorar la transparencia y rendición de cuentas, cada entidad debe asumir su respectiva responsabilidad, de manera que no se vale que se pretenda reiterar acciones de un órgano o ente por medio de un instrumento de política económica, como lo es el presupuesto ordinario de la República. Debemos recordar que la materia presupuestaria es definida en artículos 176 y 180 de la Constitución Política. Conforme el primero de dichos artículos, el presupuesto comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración durante el año económico. Pero el presupuesto es algo más que un balance de ingresos y egresos. Es el límite de acciones, de la acción de los poderes políticos en materia de gasto público. El Plan Nacional de Desarrollo recoge y expresa un compromiso político con pleno respeto a la voluntad popular que se manifestó en la aprobación del Plan de Gobierno en esta Administración, de manera que los principios constitucionales anteriormente citados tienden a mantener el equilibrio entre los poderes del Estado y particularmente la claridad y transparencia en el manejo de los fondos públicos. Este es el insumo fundamental que guía la elaboración del presupuesto ordinario de la República, complementado con otras agendas de largo plazo, por ejemplo, la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales armonizan dichas aspiraciones con las competencias de las instituciones. Pero debemos recordar que tenemos un grupo de gastos fijados a nivel constitucional y a nivel legal, cuya inflexibilidad nos obliga a atender necesidades con recursos a cargo del presupuesto de la República, dejando un margen muy estrecho para que se le asignen de recursos públicos y se puedan cumplir las metas trazadas en otros niveles. En este sentido, el Ministro de Hacienda, Dr. Edgar Ayales Esna, manifestó en la Comisión de Asuntos Hacendarios que este es un presupuesto muy rígido, son pocos los espacios en los cuales se puede hacer una distribución de los recursos sin tener una ley de por medio que obligue a la Administración a fondear recursos para un destino específico. En otras palabras, el legislador ordinario, al crear o modificar los tributos, puede asignar los recursos con un destino específico, materia que se impone al legislador presupuestario. En otro orden de ideas, en este plenario legislativa, se ha indicado que el presupuesto no está bien equilibrado, que 43% del presupuesto se financia con deuda. En este sentido, es importante recordar que la tutela de los derechos fundamentales del Estado ha prevalecido históricamente sobre la obligación de financiar gasto corriente con ingresos corrientes. Eso lo ha dicho la Sala Constitucional, que en jurisprudencia ha reiterado esta posición. Podemos citar esta tarde el voto número 2.007.730 y el voto número 2.002.481. Ambos instrumentos que se han utilizado en los últimos años como parámetro de interpretación de las acciones que el Estado pueda realizar en materia de endeudamiento. Lo que se ha manifestado en este plenario es la necesidad de que se cumpla con lo establecido en el artículo 6 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Una obligación legal que esta Administración ha tratado de cumplir a plenitud, pero en este momento resulta materialmente imposible porque la combinación de un estancamiento en la carga tributaria y un incremento en los gastos como medida contracíclica acentuó la brecha fiscal hasta alcanzar una situación de déficit primario que es recurrente desde el año 2009, resultado que no ocurría desde hace 15 años atrás. Pues los gastos se generaron en partidas permanentes y de ajuste automático, aumentando con ello la inflexibilidad del gasto. La situación de déficit primario, donde los ingresos corrientes son insuficientes para cubrir los gastos corrientes, aún excluyendo el pago de intereses de la deuda, genera un aumento considerable en la deuda pública para financiar gasto corriente. Esto ha sido una discusión que ha dominado tanto a nivel político como económico en los últimos meses. Se ha hecho énfasis en procurar sensibilizar y estabilidad macroeconómica para los próximos años. Además, se hace evidente la necesidad de que el gobierno cuente con más recursos para hacer frente no sólo al gasto corriente, sino que también se logre desarrollar la agenda de inversión pública. La coyuntura fiscal ha dominado la discusión en esta Asamblea Legislativa, sin que al día de hoy podamos contar con un instrumento normativo integral de política fiscal. Como costarricenses, buscamos que el Estado nos brinde más y mejores servicios, pero nos cuesta interpretar que eso requiere una reciprocidad y es el pago de tributos. El gobierno realizó un gran esfuerzo por controlar el gasto, a pesar de su rigidez, al mismo tiempo que hubo mejoras en la recaudación de los impuestos, gracias al esfuerzo sostenido para el fortalecimiento de la administración tributaria, aduanera y de la política fiscal. La política fiscal del gobierno ha sido contractiva, lo que se evidenció en una menor ejecución de obras de inversión pública, la desaceleración de las transferencias corrientes y el menor crecimiento de las remuneraciones asociado al congelamiento de plazas y al menor aumento salarial en la administración central. Ostentamos el déficit fiscal más alto de América Latina y después de las reformas tributarias recientemente emprendidas por varios países centroamericanos, ostentamos también la más baja carga tributaria de la región. Esto, además de preocuparnos, nos debe de avergonzar. Por cada colon de ingreso hay casi dos colones en obligaciones, la mayor parte de las cuales son de naturaleza legal o constitucional. El 45% de los gastos del Estado se cubren con endeudamiento y de no enderezar el curso para el 2017, la deuda bruta alcanzará el 60% del Producto Interno Bruto. Y aquí, señores diputados, esta asamblea en la mayoría aprobó el paquete fiscal para arreglar esta situación y sin embargo una minoría desistió, puso un recurso y eso no pasó. Y en el 2007 vamos a sufrir las causas. Gracias, señor presidente. Tengo mi discurso más, así es que lo voy a retomar cuando tenga espacio, cuando estemos discutiendo el presupuesto. Muchas gracias.